Me parece que al final no llegas a luchar contra un robot así, pero bueno, a mí me da igual. Venga play, carga ya, carga. Episodio 18, el vuelo del Bandicoot. Hola. ¿Que estoy aquí o qué? Sí. No podemos llegar más lejos. Tenemos que luchar para acceder al interior del robot y salvar a tu hermana. Como mola. Hola. Estos son tías, bueno. Vuelve aquí ahora mismo. Comadreja apestosa. Esto mía de estos pan. Me mola el pelo que lleva a Crash, tío. Ay, no puedo llegar a ver. ¿Qué no debes a pensar? Hala, toma el victor. Esto no ha terminado. ¿Dónde se ha metido? No. ¿Te atreves a huir de mí? No hay milis para ti. ¿Alguien le ha tomado la patóndola? ¿Dónde ha ido? No. Que a cortos lo tienen si gustan. No le rompo las cosas. ¡Cato, cobarde! ¡Héroe, cobarde! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Esto no es culpa mía! ¡Reiniciando! ¡Revencadme! ¡Hala! ¡Es mío! Yo he cazado más que estos. Vamos hasta allí. Vale, este capítulo es corto. Bueno. Se rompe la puerta, no queda ni un... Bueno, ahora por ese. Por lo corto. Hay que ir... Siempre por el más fuerte. Y coger y hacer. ¡TACA! Vale. Normalmente. Vale. Por ahí. Bien, bien. Un multiplicador. De aquí a por listos. Vamos. Va, venga. Vamos para allí. ¡Hola! Hay ese. Otro multiplicador, otro multiplicador. Otro multiplicador. Mola, mola. Bien, bien. Y otro multiplicador ahí. Joder. Joder. Qué mamones. Joder. Ahora. Círculo. Joder. Estos. Joder. ¡Va! Adiós, amigos. ¡Hala aquí! Bueno, va. ¿Qué cojones, tío? Bien. Qué joder. Su madre. Ahora para afuera. Pero cada vez... Cada vez hay más. Joder. Pero... ¿Tú qué cojones, tío? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. ¡Fuera! No, tío. No. Joder. Qué suerte que tengo que estaba congelado. No, macho. A ver. Pero... ¿Qué coño, tío? Pero más. Pero más. Pero más aún, tío. Pero... ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Lomás! ¿Cómo estás con un padre, tío? 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 ¿No? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Va a hacer picadillo a Crash? ¡Qué emoción! ¿Habría que grabarlo? ¡Ah! Bien. Habría un vídeo de primera. Podríamos colgarlo en MySpace. MySpace... ¡A la carga! ¡Reiniciando! ¡Oh, tan típico! ¡El espía peludo! Venga. Esto tiene pinta de ser un poquillo más largo que el otro. Pero bueno. ¡Qué pesadilla! ¡Oh, que valor del sistema! Ah, aquí nada. Aquí. Pero... Tras estar quieto, macho. ¡Pero tío! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Qué pesadilla! A ver... Pero tío, ¿tú estás tonto o qué, tío? Pero... ¿Tú estás tonto o qué? ¡Joder! Pero... ¡Joder! ¡Qué tío más gilipollas! ¿No sabes...? ¿No sabes...? ¿Deja de desaparecer o qué? ¿No sabes hacer otra cosa? ¿No sabes hacer otra cosa más que eso? ¡Adiós! Se da así con el triángulo, se hace esa mierda de ataque. ¿Para ahí te hacéis ataque? ¿Que no sabéis hacer otra cosa, macho? ¡Joder, macho! ¡Nunca me dejan hacer nada! ¡Para afuera! ¡A verlo más fuerte! ¡Hay que ir al más fuerte ahí! ¡Joder! Ahora pienso... ¡Si que he hecho un maravillo, macho! ¡Me cago en...! ¡Me cago en...! ¡Me cago en...! ¡Me cago en qué pesao! ¡Pero tú! ¡Pero, pero eres pesao, eh! Pero, no para, eh No para No para, Alex No para, eh Y no parará Y no parará ¿Dónde vas? No, que parece que esté jugando en difícil, macho No, no, Pardina Odio todo esto Le voy a quitar los pantalones Para fines científicos Que cobardica No puedo tirar a Kray Esto no ha terminado Porque, joder, si le digo que pase de personaje, ¿por qué no pasa ni nada? Vale Pues aquí estoy, macho Ni volver, ni nada, tío Yo, yo, a ti, veo Vémosles Muerto Muerto Mejor que nada Mejor voy a ir rápido Voy a ir rápido No sé cuántas veces me han podido matar ya, pero muchas, eh No две Tienes dos Tu alergente Tienes dos Te Vos Puedo hacerlo todo perfecto. Joder, estas partes me joden un montón. Siempre hay un montón de bichos de estos. No para de ser. Olores y delicias. Bien cojonudo. No, 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 no. No, no, no. No. No es justo. Depende del mutante. Ya me he enfadado. ¿Por qué? ¿Por qué? Más perro que yo no hay nadie, tío. Nada. No. Joder. Estamos otra vez con que hoy me caigo y me caigo. Bueno. No. No. No, 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 no. Joder. No, no. 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 Que lo el tío. No. O sea, has fijado lo que están haciendo, tío. Me están disparando, me están dando a mí. Pero como estoy dando vueltas les rebota y los mato. Suerte. Aquí no hay un volarte esas. Dibujos. No Joder No ¿Cómo cojones? Ahí Va, gira Gira Bien Bien